Caravanas, vivir y viajar, Picnic Gourmet, TV Quincho, Salta. La caravana ha dejado atrás el salar de Antofalla y trepando por la ladera sur del volcán, llegamos a un alto planicie, donde nos aguarda la imagen del TV Quincho, completamente nevado. Allí, junto a la huella de una mina de Onix y Camino de Arizaro, como acostumbramos en el centro de la inmensidad del paisaje, desplegamos la magia de los Picnic Gourmet de Caravanas, Vivir y Viajar. Con las deliciosas carnes ahumadas, los mejores salames de la colonia Carolla, excelentes jamones, los premiados internacionalmente quesos, frutas secas y buenos vines. Vivir y viajar. Haciendo un alto en el camino, para luego seguir disfrutando de vivir y viajar. ¡Gracias! 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 ¿Querés sumarte a estas experiencias? ¡Sumate a vivir y viajar! Aventuras con estilo Caravanas, vivir y viajar Desde hace 19 años, marcamos el rumbo de la aventura Gracias por ver el video